Estudiantes y docentes de la Escuela Técnica Nº 1 hicieron entrega de recordatorios diseñados como resultado de las prácticas profesionalizantes realizadas en la escuela. Nuestros jóvenes, junto con el trabajo de los docentes, hemos buscado una forma de poder participar y manifestar nuestros vínculos, las prácticas profesionalizantes llamadas pasantías. Trabajar, discutir, diseñar y lograr el producto que le ofrecimos para poder participar de esta fecha tan importante como es el 50 aniversario de nuestra ONCE. Estamos trayendo unos recordatorios por los 50 años que hemos diseñado y producido con un plástico que se llama PLA. Hemos impreso en impresoras 3D que tenemos en la escuela y el diseño lo hicieron los alumnos y trabajamos en las prácticas junto con esta idea de desarrollar estos recordatorios. Se firmaron convenios en nuestra universidad con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores y la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores. Poder llegar a cada punto, a cada pueblo con la Escuela de Artes y Oficios y lo que significa para nuestros trabajadores y trabajadores rurales, para la familia poder capacitarse, poder formarse para contribuir con sus actividades dentro de la ruralidad, pero también para establecer o formarse en nuevas salidas laborales. Así que para nosotros un orgullo. Celebramos con mucho púbilo el poder continuar brindando lo que la universidad tiene en cada uno de los puntos de la provincia. Eso para nosotros tiene un significado especial, la territorialidad siempre en beneficio de nuestra sociedad en general, pero en particular de nuestros trabajadores. Con la participación de autoridades e integrantes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, se presentó oficialmente el nuevo escáner láser 3D de nuestra universidad. Se trata de un equipo único en su tipo en el país que fue adquirido por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías a través de la convocatoria Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Dicha tecnología de punta posibilitará múltiples aplicaciones en materia de agrimensura, ingeniería civil, relevamiento de infraestructura, geología y minería, actividades forestales, arqueología, entre otras. De esta manera, estudiantes, docentes e investigadores podrán tomar imágenes y generar modelos en 3D de alta calidad que servirán para el desarrollo académico, científico y de innovación en diferentes proyectos. El próximo 23 de agosto, en la sala anexa del Paraninfo de la UNCE, se realizará el Seminario de Diseño Aeropuertuario, a cargo del ingeniero Gustavo Fernández Favarón. La novedosa temática a desarrollarse en este seminario está vinculada a la interpretación de los conceptos básicos del diseño aeropuertuario, con la idea de capacitar a estudiantes y profesionales de ingeniería y carreras afines. Esta actividad será transmitida en vivo desde el canal de YouTube de UNCE TV. El día 23 de agosto, a las 11 horas, en la sala anexa del Paraninfo de nuestra universidad, va a tener lugar este seminario sobre diseño aeroportuario. Este va a estar a cargo del ingeniero Gustavo Fernández Favarón, que es un especialista en el tema y hoy se encuentra trabajando dentro de lo que va a ser la ampliación del Aeropuerto Internacional de Termas de Riondo, que es una obra muy importante para la provincia, en virtud que a partir de esta remodelación y ampliación van a poder también aterrizar aviones de gran porte aquí, en Termas de Riondo. Este aspecto de los aeropuertos siempre ha sido muy especial, tiene otra cuestión muy importante que es la operación de estas pistas desde distintas ingenierías, por ejemplo, en la electromecánica, en la industrial, en la agrimensura. Entonces, abarca distintos tipos de ingeniería que pueden ser, de hecho, beneficiarios de este seminario, pero también a otras disciplinas que tienen que ver con la administración y la gestión. Por eso creo que es una oportunidad muy importante y que va a estar disponible también a través de nuestro canal de UNCTB, su canal de YouTube, para que también puedan registrarse y verlo a través del canal. Así que para nosotros es una gran alegría, pero además es una gran oportunidad para estudiantes, para docentes, para egresados y para todos aquellos que tengan interés en saber no solamente el diseño aeroportuario, sino también la gestión de aeropuertos.